Yo creo que hay dos formas de describirme a mí. Por mi pasado, llamémoslo laboral, como cuando fui investigador, creador de muchos libros, investigador, periodista, es como lo que más me reconoce la gente. Y luego hay otra frase, como que es hijo de la Universidad Pública, alguien que venía muy de abajo y que gracias a la Universidad Pública estoy donde estoy. Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde. Yo tengo muy conservada mi familia, casi no monto fotos de ellos por temas de seguridad, pero yo soy casado, tengo una esposa, una compañera, tengo dos niños pequeños, pero por seguridad no, obviamente no muestro fotos, que es casi la gente, mucha gente cree que soy soltero o que tal, pero no, realmente es que no muestro por seguridad, para cuidar la familia. Pero es una vida muy de hogar, ella también trabaja, es politóloga, el niño tiene cinco años, la niña tiene casi un año. Y es, digamos, un hogar muy consolidado, porque es una relación bastante larga. El tiempo libre lo utilizo mucho en deporte, dos horas diarias, eso es de hace unos 15 años. Antes pues me concentraba mucho en hacer máquina, para tener un cuerpo espectacular, ya pues a esta edad entendí que eso ya no es muy importante, eso es ahora mucho cardio, pues con estos niveles de estrés, para que no falle el corazón ni el sistema cardiovascular. Entonces hago unas dos horas de ejercicio diario, cinco o seis veces a la semana, mucho tiempo libre con los niños, pasear, parques, demás. Y la lectura, eso sí es lo que no he dejado, leo bastante. Ahora pues leo menos de lo que leía antes, pues leo muchas reformas y demás, pero de lo que me gusta leer, teoría, literatura, me toca leer un poquito menos, aunque en la Semana Santa me fue bastante bien en la lectura. El tema es que, digamos, la cantidad de trabajo, yo antes era profesor universitario, trabajaba en un medio de comunicación e investigador de una fundación, entonces yo creo que yo trabajo igual que antes, la cantidad de trabajo es dura, pero nada que no hubiese vivido. El problema es un poco los horarios, ¿no? La política tiene un horario de cabaret, todo comienza en la tarde, las plenarias terminan en la noche, es una cosa absurda. Entonces siempre duele mucho en el tema de los hijos. Y lo otro, pues obviamente es la exposición mediática de la familia, que siempre todo el mundo quiere saber quién es la familia de uno, y van, y van, y van detrás. Y pues mucho de eso, pues no se entiende que eso pone en riesgo la familia. En lo demás, la cantidad de trabajo y demás, pues siempre ha sido igual, pero obviamente uno tiene que ser muy disciplinado en dividir el tiempo. ¡Gracias! 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 Yo creo que mi vida, a los 39 años que tengo, la puedo dividir en tres o cuatro etapas. La primera etapa es mi infancia y parte de la adolescencia, la así en San Bernardo, Cundinamarca. Eso es un municipio en el corazón de la provincia del Sumapaz, a unas tres horas aquí en Bogotá, en el puro páramo del Sumapaz. Ahí estuve hasta los 15 años. Ahí un narcotraficante llamado Ricardo Pedraza casi que sacó a mi familia y perdimos todo. Yo llegué a vivir a Bogotá en un barrio Estrato 1. Era un basurero, un relleno sanitario. La gente le metía la manguera al suelo para sacar gas y poder cocinar. Ese es el barrio Clas Roma. Eso es entre Kennedy y Bosa. Y me gradué de ese colegio. Ese colegio es el llamado Colegio Clas Roma. Ahí paso a la Universidad Nacional. Digo milagrosamente, pasé a la Universidad Nacional, donde estudié Ciencia Política. Y como yo no tenía plata ni para comer, ni para las fotocopias, ni para él era muy pobre, rápidamente comencé a trabajar con un profesor que se llama Gustavo Puyo. Y luego me vinculé casi al momento, no me graduaba, en la fundación o corporación Nuevo Arcoiris. Ahí comienza mi segunda etapa de vida, la que me tiene donde estoy. Comienzo como investigador. Primero participé en las investigaciones de la parapolítica, que llevaron decenas de políticos a la cárcel. Y después hice tres investigaciones. Terminaron en libros. Democracias en venta, La frontera entre Colombia y Venezuela, Clanes, ilegalidad y mermelada. Esos tres libros, además de traerme atentados, me tocó irme del país. Lo cierto es que me posicionan como investigador. Y el último de los libros, el de Clanes, es en 2015. Luego tuve mis dos o tres libros más importantes en mi vida, detrás de la guerra en Colombia. Se vendieron miles y miles de copias, siete ediciones. ¿Por qué los matan? Sobre heridas sociales. Y uno que acabo de sacar del último, que saqué ya como de este proceso de investigador. Ahorita necesito la política, que se llama El mapa criminal en Colombia. Ahí está como mi segunda etapa de vida. Hay una tercera etapa de vida que se entrelaza en todo esto. Y es que yo soy politólogo, tengo una maestría en sociología de la nacional también. Pero comencé a trabajar en medios de comunicación, empíricamente. Y eso también me dio mayor visibilidad. Realmente yo no soy periodista. Eso lo aprendí empíricamente. Soy más investigador, pero me ha ido muy bien en los medios de comunicación. Muy bien, estamos con el primer caso de corrupción. Y ya ustedes ven en pantalla al señor Isaac Morales. Él es investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Isaac, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ariel, a ti y a toda la audiencia de la hora triplicada de Mesa Capital. Muy bien. Y lo que vamos a ver es cómo alguna gente lleva 20 años apropiados de ese consejo directivo con todo tipo de marrullas. Incluso tenemos el caso de ONGs que tienen la misma dirección, manejadas por la misma persona. Una cosa realmente vergonzosa. Hay como unos cuatro hechos que yo creo que nunca los voy a olvidar. Me gané un premio que solo entregan una vez en vida de la Universidad Nacional, que es un premio a la creación y la investigación artística y cultural, producto del libro Detrás de la Guerra en Colombia, que es impresionante que me lo den a una persona pues con la edad mía y con eso generalmente se van a personas de más de 70 años después de una obra de vida. Yo creo que ese premio me marcó mucho. Segundo, obviamente la elección. Pues la primera elección, eso nunca se olvida, sacar más de 100 mil votos. Eso nadie lo va a olvidar. Y fue una campaña maravillosa con miles de voluntarios, con gente que llegaba y entraba a la sede, que venía con muchas ideas. Y también fue una campaña maravillosa porque éticamente nos volvimos a aprobar. Y es que rechazamos plata, rechazamos alianzas que no nos gustaban y aún así ganamos y ganamos de forma increíble, manteniendo nuestra ética, nuestra rectitud y nuestra transparencia. Yo creo que el último atentado, el último intento de atentado que fue como el más grave, me tocó salir del país, pero no me marcó tanto. Me marcó más la primera salida del país, que fue en 2009. Eso fue en un diciembre, me tocó irme para un invierno durísimo en Italia, yo nunca había estado en un invierno, nunca había estado en Europa, pero en un invierno de esos, eso me marcó más, aunque no fue tan grave, fue más grave el de 2015. No estamos en un trabajo simple, estamos en un trabajo chévere, emocionante, donde aquí se discute todo Colombia. Entonces, obviamente, los que conocemos el territorio, tenemos experiencia en investigación, siempre queremos cambiar muchas cosas. Entonces, sí, esto es muy chévere. Nosotros seguimos, pues llegan muchos casos a la oficina mía sobre casos de corrupción en municipios, en departamentos, tenemos esa investigación abierta, eso sigue. La investigación en materia de seguridad, pues que es mi gran experticia, eso sigue. Algunas de ellas se traducen en libros, otras se traducen en videos de denuncia. La labor como investigador es como la labor de periodista, eso nunca se olvida, nunca uno la guarda en un cajón, siempre está ahí presente. Claro que ahora, por ser una coalición de gobierno en la que yo estoy, pues el tema de proponer es más importante que el tema de hacer control político, eso de pronto puede variar, pero por ahorita estamos llevando a cabo los intentos de reformas que creemos que deben salir y una faceta de investigador que yo creo que va a salir más a la luz por ahí después del, en el otro semestre, después del 20 de julio. Yo creo que la faceta mía como investigador es la faceta más hermosa que he vivido en mi vida. Y si me pueden escoger vivir esa faceta o vivir cualquiera otra, escogeré la investigación, sin lugar a dudas. En la feria del libro, que eso va a ser el 22 de abril, sábado a las 4 y 30 de la tarde, en el Auditorio Central, voy a relanzar el libro mío, El mapa criminal en Colombia. El libro que narra la situación de seguridad que ha vivido hoy el país, 52 organizaciones criminales, 330 municipios muy afectados por la violencia y los retos que tiene eso que llamamos paz total y la política de seguridad. Entonces me va a acompañar Patricia Lara, que es como una gran periodista, estará el ministro de Justicia, Osuna, el general Oscar Naranjo, es vicepresidente, León Valencia, y estaré yo hablando sobre la seguridad, la paz y todos los retos que tiene Colombia en los próximos meses. Nosotros somos el segundo país con mayores niveles de crimen organizado. Estamos por encima de Somalia, que realmente es increíble. Yo cuando veía el listado por encima de México, por encima de Ciblanca, que ahora tiene un brote de violencia, solo nos gana la República Democrática del Congo o Antiguo Zaire, pero nosotros estamos de segundo. Y entonces uno comienza a escarnar y uno ve, claro, el Clan del Golfo, pero las autodefensas conquistadoras de la sierra, en la Sierra Nevada de Santa Marta, los chotas y los espartanos en Buenaventura, la banda de la frontera en Cúcuta, los caparrapos o el bloque Virgilio Peralta, que son expertos en decapitaciones y descuartizamientos en el Bajo Cauca antioqueño. Y usted comienza con esta cosa dramática en Putumayo, en el Bajo Putumayo, entre el Comando Frontera, y el Frente Carolina Ramírez, que es ese video famoso hace dos semanas de un volquetado de muertos que habían caído en esos combates. Yo creo que yo llegué a un punto de crecimiento como investigador y como periodista. Ahí para ya, más de lo que yo había hecho, no lo iba a hacer. Entonces, había como una especie de fatiga en esa carrera, como que ya lo había hecho mucho y además el país se estaba cambiando. Entonces, como uno quiere decir, yo quiero ser actor de este cambio, tengo mucho por aportar, lo que uno siempre cree, y por eso ir el salto en política. La transición ha sido muy difícil, eso yo no lo niego. porque además, claro, es primera vez como político, pero es primera vez de un gobierno alternativo, primera vez de muchas cosas. Y siempre las primeras veces no son fáciles. Entonces, digamos, estamos en esa transición. A mí me ha ido muy bien como senador primíparo y como senador alternativo y de coalición de gobierno y de un gobierno alternativo. Logré pasar la ley de orden público, que es como mi gran triunfo. estamos discutiendo la ley de cabildeo, que siempre se había hundido desde el año 95. Incluso la presentó Germán Vargas Lleras y por primera vez pasó un debate en la comisión primera. Vamos a plenarias y después en cámara, pero yo creo que tiene muy buena perspectiva y tengo el honor pues también de ser el coordinador, el ponente en el tema de la ley de sometimiento o sujeción. Que si yo creo que va a pasar como va a pasar, pues sí seré los pocos senadores del sector mío que hemos logrado tanto. Los mayores retos sí están en dividir muy bien el tiempo de todas estas reformas. Son un montón de reformas, entonces leer, entender, preguntar a expertos, digamos, la cantidad de trabajo es impresionante. Entonces el reto está como en que todas las reformas tengan el suficiente conocimiento por parte de uno y en eso pues estamos. Es atípico, no es normal que se presenten tanta cantidad de proyectos y de reformas, pues es como muy nuevo. Así que pues esto no va a ser de todos los cada cuatro años no es así. Pero sí ahorita tenemos 35 reformas, varias de ellas de una trascendencia durísima. La laboral, la salud, pensional, orden público, sometimiento, código ferroviario, código minero, reforma al sistema de seguridad ambiental, etc. Yo creo que Colombia necesita varias reformas como la reforma a la organización electoral que es la más importante. Hay gente que cree que lo primero que hay que reformar es el Congreso. Yo creo que esa es como la quinta reforma en mi prioridad. Realmente con todos mis años de investigación creo que el nido de corrupción más grande es la organización electoral. Lo primero que hay que reformar es que depende de la vivencia de cada cual donde prioriza su política de cambio. Para mí yo creo que las reformas más importantes hay que hacer una gran reforma a la justicia desde la base, no desde arriba sino en la base, una gran reforma a la organización electoral y una reforma muy importante al aparato de seguridad. Yo creo que lo que es más importante para mí ahora mismo va a ser terminar de pasar lo de cabildeo o lobby que es uno de los grandes avances en la lucha contra la corrupción en este país y la ley de sometimiento. Esas dos cosas van a estar muy concentradas este semestre. Está también la ley a la reforma a la educación superior para mejorar la financiación de la educación pública. Yo soy autor, parte lo creé con el Ministerio de Educación, con Jennifer Pedraza pero eso entra por comisión séptima. Cuando llegue en plenaria me apropiaré el tema pero lo más importante para mí es cabildeo, sometimiento y reforma a la ley 30. Yo creo que con eso es suficiente para este semestre. que es un gran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué me depara la vida, si son 4, si son 8 o si son 12, pero máximo de 12 años, esto no se lo aguanto, esto es mucha presión para uno. Por lo pronto seguramente intentaré repetir otra vez, cenado, después veremos, pero esperemos que el tiempo sea el que decir. Los cambios no son fáciles, eso lo sabemos, no todo el mundo va a estar de acuerdo con el cambio, eso lo sabemos, pero nosotros llegamos aquí para cambiar y las cosas tienen que cambiar. Colombia entra en el camino de transformar su realidad, es un camino largo, esto no va a pasar en 4 años, y hay que seguir ese camino y no hay que tenerle miedo a cambiar. Yo creo que aquellos que creen que este país va a cambiar en 4 años están muy equivocados. Los cambios son graduales y duran tiempo. Y aquellos que creen que nada va a cambiar y que todo es lo mismo están muy equivocados. El consejo es el de todo investigador, es el consejo que yo le debo a la Universidad Nacional. No coman entero, siempre cuestionen todo. Eso es lo que a mí me hizo prestigioso como investigador, como periodista y como político. Desconfíe de todo, cuestione todo, pregunte todo, es como el consejo que yo doy. No coman entero.